¿Qué es la economía económica económica? Realmente, yo recién le decía al Secretario de Lechería, Pedro Morini, si bien lo económico siempre es algo esencial, pero esto es un bálsamo y es una ayuda moral. Yo, de los años que tengo y mi familia, no recuerdo que un gobierno se acerque así a productores más lecheros tan cercanamente dándonos una ayuda, un tipo de subsidio, un crédito subsidiado. Nosotros realmente nos golpeó muy fuerte, fue el 19 de febrero, fue casi un tornado, destrozando casi toda la instalación y parte de la casa. Fue un destrozo muy, pero muy grande. Pero bueno, le pusimos pecho a las bales y con el acompañamiento de la cooperativa, la sociedad rural y la Secretaría ahora de Lechería del gobierno de la provincia de Santa Fe, cabezada por Pedro Morini, agradezco realmente esa ayuda. Y esto, por supuesto, luego vino una etapa mucho más dura, porque estas condiciones desfavoradoras luego se sumaron el mes de lluvia completo en el mes de abril, y que esto, no cabe una duda, que les hace la situación mucho más difícil que la que están viviendo actualmente. Sí, exacto. Y junto, acompañando la mala situación de la lechería, que en estos momentos no está valiendo la leche lo que tuviera que valer para poder pagar los insumos de los animales y seguir adelante. Y el tiempo no acompañó para nada, y entonces, bueno, así... Pero con la fortaleza de la integración familiar seguramente iremos todos esperanzados en que lleguen condiciones mejores para ustedes hacer de esta actividad no solamente un medio de vida, sino con la rentabilidad necesaria para crecer. Sí, yo lo que más a veces lamento es la gente que va quedando en el camino. Realmente es mucha la gente que queda en el camino, porque por ahí los medios y la situación no está adaptada para seguir una empresa de este tipo adelante. Pero sí, yo le digo a todos que, por lo que nos pasó a nosotros con esfuerzo, la unión de la familia, y teniendo fe, se puede, se puede. Y creo que vemos una luz final en el camino. Creo que el gobierno esta vez tiene ganas de hacer, por ahí no puede, ¿no es cierto? Pero creo que sí. De alguna forma veo que puede llegar alguna ayuda en el sector nuestro.